¡Señor! ¡Señor! ¡Interrumpo! ¡Tú! ¡Siente! ¡Anda! ¡Dime! ¡No le hagas caso! El tiempo se nos echa encima, señor. Y tiene que estar preparado. Los niños están impacientes por adornar el altar para la celebración del UNNASA. ¡Ah, ya! ¡Está bien! ¡Que pase! No hay problema. No hay problema. ¡Que pase! ¡Sí! ¡Sí lo hay! ¡Hija! ¡Siempre poniendo impedimentos para todo! ¡Cuidado! Y además, en medio, como la tierra mata. ¡Brandan! ¡Si es verdad! ¿Qué dices de la tierra? ¡Que estás en medio, mona! ¡Brandan, por favor! No le entiendo nada. ¿Por qué no hablas con los astros? No le hagas caso. Continúa. Los niños ya están preparados con sus mejores galas. Y quieren que sea una sorpresa para usted. Así que se va de una vez, o los niños no vienen. ¡Ve! ¡Siempre poniendo impedimentos para todo! ¡Anda! ¡Cállate, hombre! ¡Cállate! ¡Nos vamos! ¡No hay problema! ¡Si solo estábamos mirando el cielo! ¿Se ha dado cuenta, señor, de que el cielo está hoy algo extraño? ¡Bueno! ¡Otra lista! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo extraño? ¡No sé! ¡No está como cada noche! ¡Es la noche de Lundasán! ¡Y algo no está bien! ¡No te preocupes! ¡Que no es nada malo! ¡Si usted lo dice, señor! ¡Además! ¡Esta noche puede ser una noche muy especial! ¡Eso espero, señor! ¡Llevamos esperándolo todo el año! ¡Y el dios Luz estará contento! ¡A gorera! ¡Que eres una gorera! ¡Va a andar! ¡Bienvenidos! ¡Sabes! ¡No te enteras de nada! ¡No hablas con los astros! ¿Y sabes por qué? ¡Porque seguro que te miras el ombligo! ¡Ja! ¡Qué dices! Va a ser una noche muy especial, como te decía. Y si no, los niños además se nos van a enfadar. Y por nada del mundo quiero verlos enfadados a todos nuestros niños. Porque eso sí que puede ser peor que cualquier castigo de los dioses. Yo tampoco quiero verles enfadados. Verás lo que te he dicho. Una noche muy especial. Y el dios Luz va a estar contigo. La noche muyrenal y la noche muy especial. La noche muy espantosa ¡Vamos! ¡Ay, chicos! ¡Ay! ¡El pueblo no montáis, así de manera! O nos organizamos o vamos a dejar el altar, es un desastre. Y el druida se va a pagar. Pues sí, porque le hemos dicho que por favor se fuera para preparar el altar. ¿Y qué estáis haciendo? ¡Jugar! Pues claro, jugar. ¡Parad! ¡Parad! Hemos dicho que paréis. Eso es lo que dice el druida que tenemos que hacer. ¡Jugar! Dice que para callar todavía es demasiado pronto, pero que ya tendremos tiempo. Podríamos sentar, pero ¿qué queréis que os diga? ¡Mola más! ¡Mola más jugar! ¡Y más el lumbnazá! Ya, si sabemos lo que dice el druida. Pero hoy es lumbnazá y tenemos que decorar el altar y jugar. Tendrá que ser en otro momento. Además, os habéis comprometido, chicos. ¡Qué sí, pesadas! ¡Qué agonías! Venga, vamos. ¿Qué espaldas son capaces de soportar la presión de ser responsables de nosotros? A ver si maduráis un poquito. ¿Será posible? ¡Déjalos, anda! ¡Venga, coge todo! ¡Va, chicos! ¿Qué miras? El cielo. Ya. Y es que hay algo raro en el cielo. Es que tú no lo ves. ¿El qué? Ese color. Ese color no es normal. Es como si poco a poco la noche se fuera oscureciendo demasiado. ¿En serio que no lo notas? ¿Tú crees que con todos estos a mi cargo voy a estar notando si anoche cada vez se oscurece más? Yo lo he hecho. Venga, anda, anda, no te entretengas arriba, no te traes más flores. A ver, he oído lo que decía usted.